La zafra azucarera de este año fue muy compleja por los brotes de coronavirus en la zona oeste del departamento. Nos dijo un dirigente de UTAA en el marco del aniversario del sindicato. Sí, una zafra que ha sido bastante complicada, ya totalmente diferente y peculiar a otra zafra, por todo el tema de la problemática sobre el tema del COVID-19. Una zafra que se nos presentó con un montón de cosas que para la organización eran nuevas, como para todo el mundo también. Complicado digo porque se había decaído un poco el campo y sabemos que cuando el campo decae un poco, la parte organizativa, vamos a decir, de lo que es la zafra y lo que es los trabajadores, que estaban medio descuidados. Bueno, gracias a Dios, bueno, estamos a un mes y poco de terminar la zafra, pero contentos, venimos trabajando bien desde el sindicato, con todas las precauciones que tenemos que tomar y hoy, bueno, hoy justamente hoy festejando los 59 años de lucha de nuestro querido sindicato. ¿Tienen previsto alguna conmemoración especial hoy, más allá de todas las restricciones que hay? No, sabés que nosotros tratamos de consultar primero entre nosotros mismos, y lo mejor va a ser que no, sí, simplemente hicimos una rueda de prensa, hemos salido en diferentes medios, saludando a toda la clase obrera, pero lamentablemente no se va a poder hacer nada, por respeto, por un tema que es lógico, sobre todo el tema que está pasando el mundo. Hoy, gracias a Dios, el departamento está cero, pero sabés bien que estuvimos muy complicados con el tema del COVID, así que vamos a cuidarnos y, bueno, tratar de decir hoy a la tarde de reflexionar un poco a través de la reunión de delegados que siempre hacemos los jueves, con todas las precauciones, con todo lo que implica este protocolo del COVID, pero tratando principalmente de reflexionar desde la época del 61 hasta ahora, los diferentes convenios colectivos, qué es la organización para los trabajadores, y cómo vamos a ir adelante, ya que de parte del gobierno hemos tenido muy pocos resultados, muy pocas novedades de los gobiernos anteriores, sobre todo la problemática de la zafralidad en Beseñón. ¿Qué balance se hace de estos años de lucha en este día de conmemoración, digamos, no? Bueno, la verdad que nosotros primero que nada siempre decimos que, mientras que esté encendida la llama de los trabajadores, la organización, mientras que esté de pie, hay esperanza. La esperanza de nosotros siempre ha sido la lucha, una de las luchas que ha sido la lucha por la tierra para tratar de salir de la zafralidad. Hoy llevamos hasta el gobierno una problemática real que tenemos en Beseñón, la zafra que es totalmente diferente a otra zafra a nivel país, que son cuatro o cinco meses y después tenemos una realidad, los artineses que enfrentan la realidad de no tener nada, de salir a pescar o a cazar para poder comer. Estamos tratando de armar algunos proyectos, estamos tratando de traer un seguro especial para los trabajadores en el año que no tienen el seguro, que es el activo, un seguro especial. Y la reflexión es esa, la reflexión es seguir adelante organizadamente, la reflexión es trabajar organizado, tratar de que la organización llegue a todos los rinconcitos de Beseñón, del departamento, y principalmente hacer conciencia en el trabajador, que gracias a estos 59 años de lucha, el trabajador organizado tiene sus derechos, que seguro especial, su seguro, su ropa, sus condiciones. Entonces me parece que la asamblea de hoy, desde los jueves, va a ser una asamblea muy emotiva. No son nada más y nada menos que 59 años de lucha, recordar que los compañeros, nuestros mártires. Y recordar también, compañeros, que gracias a Dios, todavía los tenemos vivos, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias.